¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver les traigo aquí una limpieza a las pequeñas crías que tuvimos esta temporada. Es la primera vez que las muestro aquí en YouTube. Como pueden ver esta canija es súper inquieta, pero pues eso me agrada, me encanta porque quiere decir que pues está sana, deseosa de hacer ejercicio o tal vez de huir de mí que tal vez me pueda llegar a ver como una amenaza. Pero pues con el pasar del tiempo, con manejo, eso se les va pasando. Y pues como pueden ver la tina del lado izquierdo que está llena de agua es un 98% agua, 2% de cloro. O sea, un chisguetito de cloro nada más para que nos sirva como agua que desinfecte parcialmente, tal vez no totalmente, pero sí parcialmente, los encierros o recintos de nuestras boas, que en este caso son cajas zapateras, por el tamaño tan pequeño que tienen las boas. Mucha gente podrá criticarlo, dirán que es un tamaño muy pequeño, pero la verdad es que las boas lo agradecen porque cuando las pones en un encierro muy grande, siempre se la pasan escondidas en un rinconcito. Ellas siempre buscan estar rodeadas de algo para sentirse más seguras. Entonces en un espacio así de pequeño, de alguna manera se sienten rodeadas de las paredes de ese encierro. Entonces no se preocupen amigos, créanme que es un buen encierro para una boa bebé. La caja gris tiene nada más agua. En esa caja ponemos a nuestra boita para que se dé un pequeño baño, una pequeña enjuagadita de cualquier cosa que pueda traer en la piel que se haya embarrado ahí de la suciedad de su caja. Y pues para que se hidrate en lo poquito que pueda estar ahí reposando en lo que hacemos la limpieza de su cajita. Y pues antes de explicar lo que ya es lógico, aquí en el video se está viendo cómo son los pasos para limpiar esto, los encierros. Pues quiero decir que esta boa es una chulada, la neta es que para mí es de las más bonitas, si no es que la más bonita de toda la camada. Y bueno, ahora sí pues vamos a explicar. Primero pues sacamos a la boita de su encierro. ¡Ay cabrón! Esta salió brava. No se preocupen, se pueden poner unos guantecitos y así los llega a morder, pues no va a pasar nada. Y sirve que ella se da cuenta de que tú eres el que domina aquí, que pues ella no tiene más que quedarse tranquila o tratar de huir, pero darse cuenta de que tú tampoco le vas a hacer daño y con eso la vas acostumbrando a que se tranquilice. Pues entonces pues nada más la sacamos, la ponemos en el encierro, bueno o en la caja que tiene agua, para que se dé un pequeño baño, se limpie, se hidrate. En lo que hacemos la limpieza de su cajita, pues le quitamos la mugre que pueda tener, le echamos agua, cepillamos bien, bien, volvemos a echar agua con cloro y la tiramos obviamente, luego ponemos el papel, el sustrato y regresamos a la bolleta a su encierro. El agua la vamos a poner hasta después porque tenemos que limpiar los recipientes antes de volvérselos a poner ahí en su encierro. Y pues así como ustedes, yo también me asusté cuando abrí esta boa, dije pues tiene diarrea o qué, porque manchó tanto el papel, pues quiero decirles que no, simplemente el papel es de ese color y con el agua pues se ve más oscuro. Hay uno que otro papel ahí entre los papelitos estos cafés que vienen más oscuros porque pues es papel reciclado, entonces hay algunas hojas que vienen un poco más oscuras que otras, otras muy oscuras, entonces no se preocupen, todo bien. Y pues miren nada más la chulada que nos toca limpiar ahora, una super motley, estas es rarísimo verlas en videos en YouTube, la verdad yo me la paso buscando videos de motleys y nunca encuentro, he llegado a ver más motleys en grupos de Facebook que en YouTube, este y pues siéntanse dichosos de ver esta super motley, nada tampoco se crean, yo sé que sí, algunos me van a decir, ay si hay más y que la fregada, pero miren esta otra chuladota, uff, no puedo seguir hablando de la motley cuando estamos viendo una boa así de bonita en primer plano, no, qué fregonería, hasta parece yongol. Y yo sé que muchos me van a preguntar, oye reptilero, ¿y por qué esa boa se ve más grande que otras que más mostrado si se supone que todas son hermanas? Pues la verdad es que esa es muy comelona, hay otras también que salieron comelonas, pero hay algunas que no salieron nada comelonas, que han comido tres veces, tengo una que ha comido nada más una vez, imagínense, cuando tengo otras que han comido seis veces, esta por ejemplo ha comido cuatro veces, si no me equivoco, si no es que cinco, este, y por eso también se veía grandecita, pero básicamente por eso se ven algunas más grandes que otras, porque algunas comen, han salido más comelonas que otras, y les ofrezco siempre igual, nada más que hay algunas que no quieren comer en el momento que les ofrezco, y me espero hasta la próxima para ver si agarran el alimento ahora sí, y vean nada más esta fregonería de boita, la verdad es que todas están fregonas, pero lo digo porque aquí la estoy acercando a la cámara, esto es una voz en off, o sea no, el video es aparte de la grabación de voz que estoy haciendo, y pues continuemos con la limpieza amigos, y apreciando estas pequeñas crías de esta temporada, la temporada pasada tuve nada más tres boitas, nos las quedamos las tres, una lamentablemente falleció, inexplicablemente estaba súper bien, era la que se veía más viva de las tres, más activa, más comelona, hablando de comelonas, y de repente un día amaneció, diezza, un hecho muy lamentable, pero vean esta belleza, es hermana de esa que les comento que falleció, estas ya no son crías de esta temporada, son las que les comento de la temporada pasada, esta es una Hypo, Hypo 66% Jeta Albino, chuladota, aquí viene la otra hermanita, estas dos boitas que acaban de salir, son las dos que, de la temporada pasada, las únicas dos que quedaron vivas, nacieron cinco, de las cuales dos venían pues muertas, en el feto, tres vivas, súper vivas, una más viva que esas, que esas dos que les mostré, que fue la que terminó falleciendo, pero no nos quejamos, esta temporada tuvimos muchas más, y esta, esta albina, uy, no, no ocupo decir nada, simplemente, la belleza, de esa imagen, habla por sí sola, díganme si no, albino cal, de nuestro buen amigo, Santiago, de Tláhuabuaz, y aquí tenemos, un machito, super Hypo, no, posible Hed Blot, posible Hed Albino, del buen, Nauyaca Mendiola, vean, que chulada de macho, es el papá de las crías, que les mostré, las crías que les mostré, no todas son hermanas, las que son Motley, son, son aparte, es otra camada, pero todas las que son Hypo, son hijas de este machito, y quisiera aprovechar, este momento del video, para mandar un saludo, muy, pero muy especial, a gente, que me ha escrito, diciéndome, que quieren más videos, que, porque ya no he subido videos, que debería de subir más, porque los han inspirado, a iniciarse en este hobby, y este, saludo especial, sería para, el buen amigo, Beto Liza, para el buen amigo, Davy Samara, para el buen, Javier Ángel Guzmán, que acaba de adquirir, o apartarnos más bien, una boita, de aquí, de, de estas crías, y, para mi buen, y gran sobrino, Francisco Becerra, que yo sé que está viendo este video, te mando un abrazo, sobrinazo, ya sabes que te quiero muchísimo, y espero que pronto, puedas tener tu boita, y como pueden ver, aquí tenemos otra Mötley, que es la pareja, de la Mötley pasada, que les acabo de enseñar, de las crías que tuvimos, de esta misma temporada, la segunda camada, gracias a cruzar Mötley con Mötley, tuvimos Super Mötley, que no es una, cruza recomendable, porque, pueden llegar a venir mal, las Super Mötley, pero bueno, eso es tema, para otro video, aquí como pueden ver, ya lavamos, los recipientes, en agua, con poquito cloro también, y aquí les damos, posteriormente, una enjuagada, en pura agua, para que se deshagan, de, de cualquier, poquito clorito, que les pudiera haber, quedado, y ahora, rellenamos con agua, simplemente, y pues bueno amigos, prácticamente, esto es todo, por el video, aquí simplemente, pues vemos, como, vamos a ver, como se rellena, cada uno, de los recipientes, de agua, para que ellas, puedan hidratarse, bañarse, beber, simplemente, tener su humedad, suficiente, con un recipiente, con agua limpia, logramos, muchas cosas, con nuestra agua, o sea, ya todo lo que les mencioné, ellas disfrutan mucho, metiéndose, en su recipiente de agua, para darse un baño, en eso se hidratan, también cuando van a hacer del baño, y que se sienten, estreñidas, o que, o simplemente, se meten a veces, para hacer del baño, en el recipiente de agua, y como que eso les estimula, entonces, hasta para eso, les sirve, el tener agua, limpia, siempre, entonces, siempre, 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 tenganles su agüita limpia, que es, es de lo poco, que necesitan amigos, limpieza, agua fresca, y limpia, y alimento, una vez por semana, la verdad es que las uvas, no piden mucho, a comparación de un perro, que un perro, hasta atención, o que lo saques a pasear, y volvemos a interrumpir el tema, porque, una super motley, amigos, díganme, cuando ven una super motley, dios mío, pero bueno, continuemos, no, digo, ya, ya no tenemos nada, especial que decir, simplemente, mostrar las uvas, pero, pues, si tienen alguna duda, amigos, comenten, cualquier, idea, de video, nuevo, que quieran que saque, cuidado, sobre las uvas, ahorita, ya los mencioné, pues, simplemente, tenerle su humedad, tener su recinto limpio, agua, y, temperatura, super importante, a lo mejor, si vives en un lugar, donde haga mucho calor, en tiempo, en verano, no vas a ocupar, darle, tanta temperatura, temperatura, pero, eh, lo recomendable, es, tener una placa térmica, aunque sea, en verano, con su termostato, obviamente, para no calentar de más, y, en invierno, pues, eso mismo, la placa térmica, con su termostato, para no llegar a quemarla. la placa térmica, 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 y, Gracias.